Hola amigos de Mexicanos por España, saludos a las sonritas bonitas que nos escuchan a través de Radial FM. Soy Valeri Nobili. El día de hoy nos embarcaremos en una nueva aventura, continuando nuestro viaje por la Autovía del Norte, origen kilómetro cero, destino Irún. Y continuamos nuestro camino desde el kilómetro 150 en Aranda de Duero, que es una zona de gran importancia vitícola. Posee multitud de bodegas, tanto subterráneas como en la superficie. Muchas de ellas están adscritas a la denominación de origen Rivera del Duero, cuyo consejo regulador agrupa su oferta en tintos, desde los jóvenes con elevada carga frutal y buen paso de boca, a los elegantes vinos de guarda, como crianzas, reservas y grandes reservas, que destacan por su complejidad aromática y su potencia y equilibrio en boca. En cuanto a rosados, afrutados y refrescantes. Y de los vinos blancos, que son vinos jóvenes, frescos, afrutados, con buena acidez, que aportan aromas más complejos al envejecer en barrica y botella. También en la región podemos disfrutar de un buen cava. Esta región de Aranda del Duero ha tenido actividad desde la época prerromana, aunque las repoblaciones cristianas fueron las que pusieron los cimientos de lo que se puede ver hoy allí. En el conflicto con los árabes, esta zona llegó a ser casi un desierto. La iglesia de Santa María la Real, Gótica y del siglo XV, es un monumento más destacado. También resalta especialmente el santuario de la Virgen de las Viñas. A unos 45 kilómetros de ahí, nos encontramos con la población de Lerma, que está atada irremediablemente al ducado al que dio nombre. El grandioso complejo ducal se puede ver desde lejos y marca completamente la estampa del lugar. Sus cuatro torres son una extrañeza, ya que habitualmente los duques solo podían poner dos. Sin embargo, cuenta la leyenda que una argucia del primer duque, cuando se levantó el conjunto herreriano, nada más arrancar el siglo XVII, sirvió para doblar el número. Además, de múltiples conventos y casas nobles, los hitos más reseñables son la Plaza Mayor, la Colegiata de San Pedro o el Monasterio de San Blas. Lerma cuenta con la denominación de origen Arlanza, establecida en 2005 para los vinos producidos en el Valle Medio y Bajo del río Arlanza, en las provincias de Burgos y Palencia. Queridos amigos, les recomiendo visitar las páginas web de los consejos reguladores de ambas denominaciones de origen y descubrir todo un universo. Hoy termina aquí nuestro trayecto, pues como bien sabemos, el alcohol y el volante no son una buena combinación. Así que de momento les deseo a todos un muy feliz domingo. Cuídense y hasta pronto.